Ah, el pincho no me encuentro bien, tengo que comer y que el futuro se bañe con él Sentimiento a flor de piel, los bolsillos van vacíos, en mi boca solo miel Honey, tú conmigo y con mis amigos fetén Mami a punto de explotarme todos los órganos internos Te fuiste y ya no duermo, el cuchillo sigue dentro Mi cuerpo en verano, mi mente en invierno Laurel como Calígula, en la cabeza un imperio Glory for my boy, yo sigo tirando del carro Él me suda tu opinión, putón, yo soy el cotarro Cambiante como el clima, mi niña te estoy esperando Petada adrenalina, mi vecina sabe con quién ando Super MC, el chico flipaba con esto Y ahora aquí, me pillas con lo puesto For real, pa' revivir a los muertos Escucho Drake y Die a Lady Pee Pussy, no me cierro Super MC, el chico flipaba con esto Y ahora aquí, me pillas con lo puesto For real, pa' revivir a los muertos Escucho Drake y Die a Lady Pee Pussy, no me cierro Te voy a sacar siempre del rollo que me salga del nabo Shut up, danzao, negro Yo sigo buscando mi hueco en el mundo a mi hermano Y si yo trato de homey a lo nuevo y le extiendo mi mano Mucho no me complico y siempre me acaban liando Que estoy hartito de mala y siempre busco el diablo Compito conmigo a diario buscando que me perdonen Solo por salir del paso, matar con las soluciones Y los problemas vienen solo, todo por el money Si digo lo mismo que otro, comento y no lloro Yo hice algo y haré lo que salga del nabo Pussy, cuando te acercas huele a meado Si esfuerzo la mueca en la cara es porque me educaron Me sale muy cara la vida, joderme el legado Supo MC, de chico flipaba con esto Y ahora aquí, me pillas con lo opuesto For real, pa' revivir a los muertos Escucho Drake y Die a Lady Pee Pussy, no me cierro Supo MC, de chico flipaba con esto Y ahora aquí, me pillas con lo opuesto For real, pa' revivir a los muertos Escucho Drake y Die a Lady Pee Pussy, no me cierro Grrrr 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 Grrrr